Primera vez en exclusiva, más videos de la causa de los cuadernos. El chofer Centeno, mientras tomaba nota, además agarraba su teléfono celular y filmaba. Miren el primer video, atención, porque se trata ni más ni menos que del hijo de Julio De Vido. Santiago De Vido, siendo parte de la banda, participando de la ronda de recaudación ilegal. Y lo van a ver, lo van a escuchar, fíjense. Ahí salió Santiago De Vido a fumar y se lo ve en la esquina de Pereira, Lucena, Avenida Libertador. Dentro están Licenciado Barata con Carlos Mundín. Acá vemos a Santiago De Vido. Ahí están cruzando Licenciado Barata y el hijo de Ministro De Vido. A ver, me parece que te lo voy a pedir de nuevo el video. Lo quiero ver una vez más. Porque ahí estabas viendo primero al hijo de Julio De Vido a Santiago. Esto es una novedad. No se sabía que el hijo de Julio De Vido, o por lo menos hasta ahora no había trascendido, participaba de esta recaudación. Ahí lo están viendo. El que habla de fondo, ustedes ven el subtitulado del video, es el chofer, Oscar Centeno, que además de escribir, filmaba. Ahí está, en Pereira, Lucena y Libertador. En este material exclusivo que ya somos grandes. En la segunda parte del video, si miran con atención, los van a ver cruzar a los dos. A Roberto Barata, procesado y preso. Y al hijo de Julio De Vido, a Santiago. Pero fíjense en el detalle. Están con bolsos. Mírenlo. Ahí lo van a poder ver. Miren, ahí está. El que está a la izquierda de su pantalla es Roberto Barata, que lleva en su mano derecha claramente uno de los bolsos que tienen el dinero de la recaudación kirchnerista. El dinero de las coimas que se cobraban en la causa de los cuadernos. Gracias. Gracias.